Viendo colores fragmentados en millones de partículas La fragilidad que te encuentra ridícula Siente que el calor no le pertenece Porque la valoraron muy poco Ella cree que debe aliarse a la manada Aunque su mente no encuentre cabida Por cual parecer estúpida Ella escribe lo que siente en su diario A menudo camina por barrios Sin más miedo que el que no resista Siente estímulos Vacíos como perdida en laberintos Ella piensa y sus sentidos no encuentran sentidos Para hacer una actuación Más Le han recomendado psicólogos a sus papás Ella conoce la paz aportada por la soledad Y el agua que cae frente a su ventana Escribe sentimientos y encuentra la alegría absoluta Ella nunca se sometió a lo que en la TV Y portadas le decían lo que era ser una mujer sexy Más bien escribió frases y poesías De lo que la igualdad le hacía sentir Y la impotencia de que empresarios millonarios exploten su gente Le hizo escribir la lluvia oscura que aniquila al pobre Sin censura ni un poco en el texto Decía que el capitalismo asesina Y que explotadores deberían pedir perdón de rodillas Ella busca más allá del sábado Más allá de minifaldas Más allá de cámaras de fotos frente al espejo Nunca se molestó que la traten de depresiva Sin amigas ni amigos Él se siente más loco que la rabia de ardillas en el árbol del zoológico Pertenecientes a otro planeta O pertenecientes a la nostalgia de la cual se crean A él le cuesta parecer autista Y quizás lo es Pero él siente que es solo alguien Quien aguanta la falsedad de la gente Por eso se refugia en la extinción Él se refugia en el aire, la lluvia Y caminos alejados en la civilización Para no pensar únicamente en rumbos sin sentidos Como los planteados en estudios estrictos Él nunca se conformó Con todo lo que le han dicho Investiga cada renglón político Cada perímetro al cual ha sido sometido No cree en diarios ni en revistas Sabe que todo el monopolio se rige por malditos capitalistas Él conoce la situación Sabe en qué países presidentes presiden el fascismo Y el capitalismo Conoce a Fidel, a Hugo Chávez y al Che Sabe que ellos nunca fueron delitos al pueblo Ni a gente inocente Él predica su anticapitalismo Por eso maestros en su escuela no lo quieren Lo evaden y lo tratan del chico Ignorante Él tampoco no se molestó Que a menudo lo traten de loco Si odiar a los que se lucran A costilla de pobres Es no estar cuerdo Entonces bueno, dijo Tendré que escapar de este loquero Intentar cambiar esto Intentar que todos estén un poco locos Como yo Eso pensó Se firó Tendré que escapar de este loco Tendré que escapar de este loco Tendré que escapar de este loco